Hola chicas, ¿cómo están? Una vez más yo con un nuevo video. Aquí lista, bueno, aquí ya puse los tips y ya los corté. Una disculpa porque no me quedaron muy derechitos porque pegué solamente de las esquinas porque solamente estoy haciendo este video para recrear un set de uñas que yo hice hace algún tiempo para una quinceañera y me gustaron, pero en esta ocasión les voy a poner un toque navideño. Así que te invito a que te quedes a ver el video. Voy a estar utilizando acrílico blanco con un poco de brillitos, puedes usar blanco normal. Voy a estar utilizando estas bolitas doradas, estrellitas en color plateado. Y tengo estas, estas las conseguí en Sally, son como estrellitas de nieve. Y en una uña voy a estar poniendo un polvito de estos. En otro video te enseño mi colección de polvitos de estos, ¿ok? Y acrílico transparente. Entonces voy a comenzar. Aquí ya tengo listo mi monómero también. Voy a comenzar con el dedo chiquito, ese lo voy a hacer absolutamente todo blanco. Aquí ya puse acrílico, toda la hice blanco. En la siguiente que voy a estar haciendo, esta la del dedo del anillo, le llamo yo. Voy a estar poniendo acrílico transparente, porque es donde le voy a poner el polvo metálico. Es un poquito difícil mi ángulo que tengo aquí para que la cámara pueda, pueda ver todo detalle. Entonces, les pido una disculpa si a veces se me, se me va de ángulo, ¿ok? Voy a poner un poquito más área de punta, porque puse muy poquito. Y en esta voy a poner un poquito de acrílico blanco. Y voy a llevar hacia toda la uña. Si se te pasa un poquito, solamente limpia con tu pincel. Recuerda no, no, que no toque el área de cutícula, el, el, el acrílico. Y aquí voy a estar poniendo algunos de estas decoraciones. Para que se sequen. Aquí voy a poner también unas estrellitas. Y también voy a estar poniendo unas de nieve. Sin que se amontonen, pero sí esté. Si se le secó como a mí, no se preocupen, solo pongan un poquito para que pegue. Esto lo vamos a encapsular, entonces así voy a dejar para que se seque. Mientras tanto voy a hacer esta, la voy a hacer blanca junto con la del dedo gordito. Bueno, aquí ya puse acrílico en mi uña esta y en la del dedo gordito. Y aquí ahora voy a encapsular esta. Lo que yo hago para encapsular, ya la estarán viendo en los demás videos. Mogo mi pincel bastante y agarro una perla bastante grande. Y la pongo sobre de lo que quiero encapsular y así con golpecitos voy jalando hacia el producto que yo quiero encapsular. Y ya después voy acomodando lo que es las orillitas. Siempre lo hago así para que quede bastante acrílico arriba. Y ya después voy acomodando con golpecitos como para sellar las áreas. Y si ustedes piensan que queda muy grueso, no. Porque se lima todo el exceso de acrílico. Bueno, así quedó. Bueno, voy a esperar que se seque y animar. Ahorita regreso, ¿ok? Para continuar con nuestro diseño. Y ahora voy a hacer la decoración en mis uñas. Voy a estar utilizando diamantes blancos. En número 8 y algunos transparentes número 6. También voy a utilizar este polvo. Es un plateado viejo. Y voy a estar utilizando esto para esta uña. Mi resina. Y bueno, voy a comenzar a decorar. Voy a comenzar con el dedo chiquito. Y voy a hacer algo bien básico. ¿Verdad? Para no poner tanta decoración. Y hacer que se vean de todos modos muy bonitas. Les comentaba que este diseño yo lo estoy recreando. Yo lo hice para una nena, para una quinceañera. Y ahora lo estoy recreando para el tiempo de navidad. Bueno, esta la voy a arredondear toda de diamantes. Y el lujo de esta uña va a ser eso. Que los diamantes pequeños, todo alrededor de la uña. Si tú no quieres llevar muchos diamantes, puedes poner unos diamantes un poquito más grandes. O ponerlos un poco separados como lo estoy haciendo yo. Esta resina que yo uso se seca bastante rápido. Pero es la que más de verdad a mí me ha gustado, que más me ha dado resultado. Y ya está listo. Bueno, mira. Queda muy bonito. Y en esta que pusimos la decoración encapsulada, sí voy a poner uno que otro brillito regadito donde no hay ninguna decoración que podamos tapar. La verdad ya no necesita nada más pues para que no, para que lleve uno que otro diamantito. Ok. Y en esta voy a estar haciendo como un piquito. Disculpen, esta, disculpen esta uña me quedó, fue la que me quedó más chuetita, pero ya les expliqué que lo que pasa que no, como no me las voy a dejar solamente me las puse para este video. Con esto quiero decir que no las pego bien, entonces me da miedo cortarlas y limarlas tan fuerte, porque se me vayan a despegar. Una disculpa por eso. Y esta uña así va a quedar. Ahora voy a ir con esta. En esta voy a poner base, de gel de base. Yo utilizo el de la marca Hellish, me gusta mucho. Y esmalto. La cubro bien por todas las áreas. Y voy a poner a curar a lámpara. Aquí ya curó mi lámpara y aquí ya tengo listo mi polvito. Y yo lo hago así. Pongo. Pongo. Doy golpecitos. Y ya que cubrí todo, empiezo a tallar de arriba a abajo, cubriendo todo, todo mi uña por todas las áreas. Me aseguro de sellar bien todos los costados. Soplo. Y ahora voy a poner el esmalte transparente para proteger. Y también voy a poner bastante. Y voy a meter a curar a lámpara por un minuto. La base la dejo que... Aquí ya curó mi lámpara, mi lámpara. Ahora voy a estar limpiando la parte de arriba. Para quitar lo pegajoso que deja. Bueno, ahora así va a quedar mi diseño. Y voy a poner gel. Yo utilizo este. Lo compro aquí en una tienda local. Este también me gusta mucho el de la marca de Hopi. Para cuando trabajo acrílico. Bueno, entonces voy a estar poniendo mi gel. Y voy a estar cubriendo mis diamantes con una pasadita de gel. Esto hace más durabilidad. Bueno, aquí ya puse el gel. Y voy a meter a lámpara también por un minuto. Bueno, aquí ya curé con lámpara. Aquí voy a estar poniendo mi aceite de cutícula. Para proteger de la resequedad. O si tocó algún químico mi piel. El cutícula, el aceite de cutícula, pues es para eso. Así quedó nuestro diseño para esta época navideña. Así quedó el diseño por el día de hoy. Gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Nos vemos el próximo video. Que Dios te bendiga.